Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a hablar de las características del barroco y del clasicismo para la asignatura de literatura universal. Estamos en un contexto del siglo XVII marcado por las tensiones sociales, las crisis, el desengaño vital y la alta mortalidad. Hambre, guerra y epidemias iban a conformar un tipo de pensamiento muy particular en el que veremos dos corrientes filosóficas. Por un lado el racionalismo de Descartes que se podría resumir en aprender mediante la razón, muy básicamente, y el empirismo de John Locke, aprender mediante la experiencia. Aquí tenéis por ejemplo un retrato de René Descartes y aquí os he preparado un retrato también de John Locke. Estas dos grandes corrientes van a hacer mella en el barroco y van a conformar algunas de las características que luego veremos en el arte. Fijaos, el barroco va a ser una exageración de los rasgos renacentistas, una expresión de la libertad creadora y de la individualidad del genio que va a intentar remarcar esa individualidad. La literatura va a obtener el apoyo y el reconocimiento popular, sobre todo el teatro. De eso hablaremos en un vídeo más en profundidad. Los barrocos van a adaptar las formas y los temas clásicos y la retórica va a ser mucho más compleja y ampulosa. Si el Renacimiento buscaba limpiar, el barroco va a buscar acumular elementos y van a buscar también el contraste de claroscuros, igual que en el arte. El paradigma de estas características va a ser Luis de Góngora y Argote en poesía. Y si nos vamos al clasicismo, el cual vamos a ver más en Francia que en Inglaterra o en España, veremos que se busca más el equilibrio y el respeto de las normas clásicas, lo cual, por ejemplo, en el teatro va a ser muy importante. También veremos los principios fundamentales. Tres, claridad, lógica y orden, y esos los seguirán a rajatabla. El arte regulado y sin subjetividad, sin subjetivismo. No van a llegar a tener ese reconocimiento popular tan importante y seguirán muy fieles a los modelos clásicos. Por eso se llama clasicismo. Estiro claro, mesurado y racional. Y aquí, por ejemplo, podemos ver a Pierre Corneille. Ya veremos la que montó con el Cid. Ya contaremos algo sobre este tema. Suscríbete si te ha gustado y si te ha servido a nuestro canal Aprende Literatura para seguir viendo más vídeos como este. ¡Os queremos!